Estamos terminando la semana, vamos a hacer una gira, el día de hoy comenzamos, vamos a Michoacán, a Jalisco y a Guanajuato este fin de semana. El motivo es inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional en estos estados, se ha avanzado afortunadamente en el despliegue de la Guardia Nacional. Ya tenemos presencia en 150 regiones del país, de las 260 regiones que se van a cubrir. Ya estamos con un poco más de 70 mil elementos. Podemos decir que se tiene el doble de los elementos que tenía la Policía Federal, esto es muy importante, el doble, ya garantizando la tranquilidad en las distintas regiones del país.